Benino, baloncesto, élite, multidisciplinar, como siempre aquí en nuestro club. Y otra disciplina de la que hemos disfrutado y mucho este año es la de la Liga Genuín, Eduardo. Una competición que nos ha llenado de ilusión, hemos visto el compañerismo y sobre todo cómo se ha disfrutado. Sí, una temporada más, ¿no? El equipo de Juan Mureña que ha podido disfrutar de una competición donde lo más importante no es el resultado, sino jugar, desarrollarse, integrarse en distintos puntos también de la geografía española, que se junten todos los equipos de la Liga y la verdad es que cada vez que hay una jornada es una auténtica fiesta del deporte. Se han jugado en Las Palmas, en Gijón, se jugó también en Málaga, en Cádiz y la última fase de la competición fue en Lezama, en Milbao. Como ha dicho Eduardo, está con nosotros Juan Mureña, el míster, y está también Gonzalo Noriega, uno de los jugadores. Juan Mureña, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí para hablar un poquito de esta competición tan apasionante. Bueno, la competición, voy a saludar también a Gonzalo Noriega. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Feliz, no? Eso, por supuesto. Es un año muy bonito, como siempre, una competición que llama mucho la atención y que os hace disfrutar. ¡Fua! Impresionante. Muy bien. Oye, Juan, se juega esto por fases. Para todo aquel que no entienda, la Liga Genuin se juega en distintas fases durante el año, pero se van acumulando entrenamientos, se convive, y al fin y al cabo de lo que se trata, del compañerismo, de estar todos juntos y lucir y llevar el escudo del Betis en el corazón. Sí, bueno, eso es lo más importante, llevar el escudo. Pero sí que es verdad que durante toda una temporada estamos entrenando. Lo que pasa es que normalmente son cuatro torneos anuales en distintas sedes y, bueno, como bien has dicho antes, pues la última fue en Bilbao y, bueno, lo que se trata es eso, en esas competiciones, pues que son un fin de semana, ocupan un fin de semana, pues en esas competiciones lo que se trata es de que haya eso, ¿no? Que haya compañerismo, amistad y, bueno, los chavales disfrutan muchísimo. Porque aquí de lo que menos se trata, Juan, es de ganar o perder, para que nos entendamos. Que sí, que el que gane, vale, pero lo importante es participar y ver la felicidad de la gente y el trabajo. El tema competitivo es un tema muy secundario y además está claro que no se mira, ¿no? Bueno, lógicamente a todos los equipos, pues cuando juegan les gusta ganar, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que puede diferenciar un poco de otras competiciones es que el resultado, pues no cambia la alegría y esa gana de disfrutar que tienen los chavales. Porque precisamente, Gonzalo, te preguntaba antes también, Juan, ¿cómo ha ido la temporada? ¿Tú particularmente? ¿Qué tal te ha ido a ti? A mí bien, porque ha sido el primer año, entonces me han cogido muy bien y todo. Ha sido muy rápido al cogerme el equipo, ha sido muy bonito. Tú eres delantero, me han dicho, de los tipos panda matador, ¿no? De los que mandas en el área. Correcto. ¿Es bueno, Juan Moreña, es bueno, Gonzalo? Sí, es bueno. Es un fichaje porque Gonzalo tiene una particularidad con respecto a lo demás y es que él ya estuvo en la escuela de fútbol de la Fundación. Y bueno, cuando ya es de la escuela, tiene hasta cadete y cuando él ya pasó de esa edad, pues hizo mucho hincapié en que quería venir a la Liga de Inuit. Y bueno, pues se habló y bueno, por fin este año es el primer año que hemos podido contar con él. Lo hemos visto Juan también con el brazalete de Capitán, o sea que ha sido llegar también. ¿Te has hecho un poquito ahí con el grupo, no? Sí, ha sido especial hacer el primer partido encima de otro Capitán. Porque ha sido Juan Moreña y dice Capitán, digo, ¡fuá! ¡Potencia! Oye, Gonzalo, qué bonito tiene que ser. Hemos visto imágenes hace un momento viajar con tu chándal vestido del Betis en ese autobús, llegar a una ciudad, oye, que este es el Betis. ¡Qué bonito, Gonzalo! Eso es para mí especial porque llevar las 13 barras es ¡fuá! Especial porque yo desde chico ya era verde y blanco, entonces pues ya para mí es algo especial para mí. ¿Y en casa qué te dice tú, tu gente, cuando te ves jugando ya en el Betis? Y tú, y si yo, tú eres famoso, digo, me aclaro. Tú eres famoso, digo, yo ya soy ya famoso. Yo ya soy ya como un héroe y grande. ¿Tú eres de dos hermanas? Sí, de dos hermanas. Mucho Betis allí, ¿eh? Un montón. Sí, señor. Es maravilloso. Porque, Juan, hemos estado viendo antes imágenes de la Genuine, que como hemos comentado ha terminado en Lezama, en Bilbao. Una competición muy bien organizada, ¿eh? Ahí la Liga de Fútbol Profesional se empeñó en dar visibilidad, se hizo un gran trabajo y se está haciendo un trabajo de maravilla. Sí, se empeñó y lo está consiguiendo porque son, ahora en Bilbao hemos estado 42 equipos, ¿no? Entonces, la logística para manejar todo eso no es fácil, ¿no? Pero tienen una empresa que se ocupa de toda la organización, lo hacen fenomenal y hasta ahora, en los tres años que llevamos, pues la verdad que ha ido todo maravilloso. Y, Juan, para ti también, aunque vemos que al final el resultado no es lo más importante, pero para ti como entrenador ir viviendo un poquito la evolución, ¿no? De todo el entrenamiento que lleváis a cabo, la evolución de los chavales, cómo van mejorando poquito a poco. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, ¿no? El objetivo es que ellos mejoren, que disfruten, bueno, ellos ya disfrutan sintiéndose del Betis, ¿no? Pero, bueno, que ellos disfruten en los entrenamientos, que intentamos hacerles actividades que sean recreativas, ¿no? Y fundamentalmente, ¿no? Y después, pues, en los torneos, es verdad que no pueden ir viajar todos, viajan 16 solos. Tenemos que ir alternando para que todos participen. Y después, es una competición muy solidaria, ¿no? Porque, bueno, son cuatro tiempos de diez minutos los partidos, pero obligan a que todos participen, al menos uno de esos tiempos, ¿no? Entonces, la verdad que está súper bien conseguida y, bueno, yo creo que es claro que la Liga apuesta mucho, ¿no? Por esta competición. Agradecer también a los sponsors que han hecho posible el patrocinio de este equipo de la Liga de Alleluid. Porque Juan Ureña, al que tenemos aquí, que ha sido también historia, es uno de los jugadores importantes de nuestro club. Imagino que este entrenamiento o este trabajo de entrenador a ti te llena, ¿no? Te enorgullece, Juan, tú que has hecho de todo. En el club has sido futbolista, ha sido entrenador. Pero este tipo de entrenamiento, imagino que a ti te llena de satisfacción cuando llegues a casa. Sí, pues, es que es un poco diferente, ¿no? Yo cuando me lo comentaron, dije sí a las primeras, ¿no? No quería saber nada más porque es muy gratificante, ¿no? Estar con ellos, ver cómo disfrutan, cómo se lo toman. Eso es súper gratificante y, bueno, ellos disfrutan, pero el cuerpo técnico yo creo que disfrutamos casi más que ellos. Yo quería preguntarle a Gonzalo también, ¿cómo es Juan? ¿Cómo ha entrado? ¿Qué tal? Perfecto. Hombre. Es perfecto. Es de 10. Es un máquina. Es el mejor del mundo. A ti que te pide cuando saltas al campo, te pide Gonzalo. Uy, pégate con la defensa. Lo puedes decir. Que corra. Dice, corre más, digo, Michel. Oye, ¿tú te acuerdas Gonzalo de los partidos que has jugado en algún momento así bonito, algún gol que te haya dicho, este es el gol más bonito que yo he marcado? Dímelo. Con el Lezama, el último de cabeza de fuego, ¿no viste? Sí. Contra el Eiva, que se lo dediqué a una persona especial que ya no está, que se llama Fuente Marinero. Ajá. Que ya no está, pues entonces se lo dediqué a él. Qué bonito el detalle. Eso es de futbolista grande, ¿eh? Hombre. Eso es de profesional. Oye, y ya, bueno, cogeréis vacaciones, Juan, imagino que ahora a mediados de junio, ¿no? Sí, el día 21, el último entrenamiento. Nosotros durante la temporada entrenamos los martes, una hora y media, tenemos una sesión semanal, y ahora finalizamos pues el día 21 de este mes. Ya pensar en la próxima temporada, ¿no? Que estarás con nosotros, ¿no? Gonzalo también. Eso... Lo has firmado varias temporadas, imaginaos. Tres. Qué tío más grande. Aprovecha si quieres saludar a alguien, si te está viendo tu familia, es tu momento de gloria. Puedes saludar a quien quiera. Hasta mis cabecitas y a todos mis amigos. Viva Arbetti. Muy bien, Gonzalo, uno de los grandes de nuestro equipo de la Liga Genuín. Porque la gente viene más y mejor, ¿no, Juan? Sí, pues el objetivo de seguir mejorando y, bueno, es cierto que habrá algunos componentes de la plantilla que saldrán, otros entrarán, de forma que se les pueda ir dando cobertura a tantos y tantos que hay en espera y que están locos por pertenecer al Betis. Y es de alguna manera, no, bueno, no es de alguna manera, es que en realidad son parte del Betis, ¿no? Imagino que los sitios en los que habéis estado, vuelvo a decir, Mareo en Gijón, el de Zama, en Las Palmas, habrá béticos en todas partes, ¿no? Aparte de las familias, que las familias imagino que son los principales forofos, ¿no? Los ultras, ¿no? Pero béticos por todas partes. Sí, en todas las ciudades siempre hay el grupo de padres, ¿no? Que, bueno, van de verde y blanco y siempre hay gente en los sitios donde vamos que hay, siempre hay peñas béticas, siempre hay aficionados béticos que van al campo. La verdad que el colorido es muy bonito y todos son palmas, todos son motivar a los chavales, la verdad que es impresionante. Además, Gonzalo, en los partidos se premie también el comportamiento, ¿no? El fair play, es decir, que los jugadores que hacen determinadas acciones, bien hacia el contrario, os premian. Sí, dan punto, creo que era, ¿no? Dan, dan punto como para subir o para bajar, porque si hace una falta y no le da la mano, al contrario, eso te quita punto. Que no vale nada más ganar, sino que si tú le das una patada, tú le tienes que dar la mano como está y así es mejor porque si te dan punto. Y si no lo hace, pues... El fair play, ¿no? Claro, es mejor que haga el fair play, que es mejor que gane un partido. Oye, ¿habéis jugado derbi también? ¿Y bien o mal? En seguridad, ¿no? Hemos empatado a uno, ¿no? Hemos perdido el primer partido, lo perdimos, el segundo lo empatamos, el tercero lo ganamos. Fue ascendente el torneo. Nos alegra mucho. Oye, por cierto, tengo que preguntarle, pues Juan Ureña, vuelvo a decir, es alguien muy importante y especial en el club. Vaya añitos del primer equipo, ¿eh? ¿Disfrutaría de la Copa? La verdad que ya llevamos años que no disfrutábamos tanto, ¿no? Y bueno, yo creo que el tema de la Copa va a ser un año histórico, ¿no? Por ese torneo ganado, pero yo creo que principalmente por toda la temporada, ¿no? De que hubo un momento en que el equipo fue para arriba y no ha parado. Y bueno, lo importante es que sigamos con ese crecimiento, que yo estoy convencido que con la plantilla que hay así va a ser. Que nos alegra tenerte aquí, Juan Ureña, un placer. Y a mí está. Enhorabuena por el trabajo, ¿eh? Que sepas que la tele, la tele de tu club, apoya y le damos cancha a los Genuine, que tú lo sepas, ¿eh? Muchísimas gracias. Felicidades. Gonzalo, enhorabuena, oleador. Y que eres un ídolo en dos hermanas, que lo sepas, ¿eh? Eso está seguro. Cuando vayamos con la Copa por allí, te llamaremos para que firmes también allí autógrafos. Yo fui allí a lo de las finales de la Copa Reyes, allí en la Cartuja, fue emocionante, ¿eh? Te lo pasaste bien, ¿no? Fue allí en la Cartuja y yo lloré y todo, ¿eh? Alegra mucho. Enhorabuena, Gonzalo, gracias. Gonzalo Noriega y Juan Ureña, hoy protagonistas de la Liga Genuine, aquí en Betis Televisión, en este Todo al Verde del miércoles. Acabamos con unas imágenes del concierto que tuvimos anoche en el Benito Villamarín. En más de 44.000 personas.